... Bueno, muchas gracias, estamos aquí en contacto inmediato con el radio guía número 3 que tiene más informaciones en torno a esto siniestro, radio guía número 3 ¿Cómo me les va? Mi papá no estaba muy de acuerdo que me viniera porque ellos pues les daban temor de que me iban a matar muy ligero ellos me dieron el permiso de que me viniera porque era preferible que estuviera aquí donde se sabía que iba a morir era luchando por algo muy justo y no que me fuera de pronto a prostituir o hacer cosas incorrectas que ellos no veían muy bien pues ya que yo no podía tener un empleo bueno porque no tenía ningún estudio aquí me enseñaron a leer y a escribir y he aprendido lo poco que sé Desde un comienzo tenía yo por ahí la edad de unos 8 años y mis padres tenían una finquita por ahí cerca de un municipio que se llama El Doncello y ahí debido a la misma represión ratifundista nos tocó salir de por ahí de esa región y nos tocó internarnos por allá para un sitio que llamaba Tres Esquinas del Caguán por ahí nos tocó ir a colonizar, a hacer finca entonces ya por ahí completaba yo mis 16 años cuando pues pude hacer contacto con la guerrilla e ingresar a la guerrilla había estudiado únicamente hasta segunda de primaria y ya aquí en la guerrilla es donde he aprendido algo ¿Qué te haría desistir de la lucha armadera? la muerte en los años 80 habíamos contabilizado con tiro fijo unos 3.000 combatientes bien entrenados y dotados con el más moderno armamento las FARC estaban repartidas en 27 frentes localizados estratégicamente y dirigidos desde un cuartel general instalado con todas las comodidades en las alturas andinas la vigencia de la guerra fría permitía entonces el apoyo internacional de un bloque de países comunistas todavía poderoso y eficaz ya hoy en día contamos con 27 frentes más unas varias compañías que están desplegadas en otras áreas que en una situación determinada pueden convertirse en frentes también entonces nosotros hemos ido tomando en todo el territorio nacional digamos posiciones estratégicas esas para nosotros son posiciones estratégicas a lo largo del país ya y es así como se puede decir que en estos últimos tiempos el movimiento guerrillero se ha desarrollado bastante pues nosotros tenemos calculados que nosotros podríamos llegar en una primera etapa que sería lo que nosotros llamamos la primera ofensiva que está dentro de algunos diseños podríamos hacer esa primera ofensiva con 30 o 40.000 hombres para tomarnos una parte del territorio nacional y convertirnos en gobierno provisional y la segunda ofensiva aproximadamente está calculada que tendrían que ser unos 100.000 hombres 100.000 hombres para poder lograr precisamente la toma del poder pero no solamente sobre la base de que sean 100.000 hombres sino que los 100.000 hombres cuenten con un apoyo político de la mayoría de los colombianos tanto de la clase obrera como de los conservadores de los liberales de mucha gente que quieren ese cambio tendrían que contar con el apoyo de ellos precisamente para poder lanzarse a su ofensiva y derrocar definitivamente el sistema ¡Combatiendo unidos! ¡Combatiendo unidos! ¡Unidos a las amplias masas! Todas las guerrillas no se van a caer en el monto porque en el monto no tienen nada que hacer el monto solamente sirve para cuando estamos débiles entonces para nosotros en este momento es válido precisamente continuar creciendo y desarrollando el movimiento guerrillero hasta crear todas aquellas condiciones que necesitamos nosotros logísticas, demandos, especialidades diversas y cuando estén bajo esas condiciones comenzaremos a dar pasos hacia acercarnos a los centros urbanos para librar las batallas finales por la toma del poder voy a contarles a ustedes lo que les explota a Dios que a Dios nos viven robando los gringos de otra nación por eso nosotros luchamos incansablemente para controlarles toda esta explotación dinamitando todo aquello que leo lucho y destruyendo maquinaria sin demor en 1983 los diferentes grupos guerrilleros opuestos entre sí por minucias ideológicas deciden olvidar las diferencias y unir sus capacidades militares con el objetivo de combatir coordinadamente el enemigo común el Estado colombiano les dirija unas pocas palabras a todos para clausurar este evento que consideramos todos los aquí presentes es un hecho extraordinario ¡Explosión! ¡Colombia! ¡Estriales! ¡Viva la Guardia! Uno de los temas más complejos de la realidad latinoamericana el origen de las guerrillas en Colombia hoy estamos repasando a través de este tremendo documental 50 años en el monte la historia de la FARC ¡Ya volvemos!